Bueno, fueron momentos muy duros. Nosotros estamos muy orgullosos de poder venir a dar nuestro granito de arena. ¿Ahí se escucha? Estamos muy orgullosos de poder sumar a esta causa. Un momento muy difícil para todos. Y bueno, creo que del lado del Atlético de Madrid, y haber venido hasta acá a brindar un espectáculo y a mostrar su apoyo. Habla de lo que es el club, ¿no? Zor zamanlar. Destek için biz de buradayız. Herkes için zor zamanlar olduğunu söylemek lazım. Atlético de Madrid olarak da biz de buraya gelip, üzerimize düşeni yapıp, destek vermeye geldik. ¿Qué piensas sobre la atmosferencia del estadio y el estadio? ¿Cómo? ¿Qué piensas sobre el estadio, la atmosferencia y qué piensas sobre el equipo? Bueno, es un club grande, que tiene una gran afición y sabíamos a qué nos enfrentábamos. Pero bueno, lo más importante es que la gente se divirtió, vio un espectáculo y bueno, era el objetivo con el que se hizo este partido. Bueno, la verdad que el Atlético de Madrid, creo que Arda ha marcado unas páginas muy bonitas de lo que es el Atlético. Y si debería elegir uno, me quedo con él, obvio. Tanıdığım, Arda Turan burada oynadı, burada iyi işler yaptı. Atlético de Madrid formasında giydiğinden dolayı, onu tanıdığım söyleyebilirim. Gracias, muchas gracias. Listo? Ok, gracias. Gracias. Gracias.